Esta es una Kenboy Advance. Está en bastante buen estado, pero el polarizador de la pantalla se ha dañado, dejando la superficie irregular y oscuriciendo la imagen. En este vídeo voy a reparar la pantalla, sustituyendo el polarizador dañado. Con un destornillador trilobular quito los seis tornillos de la tapa trasera. Después, bajo la tapa de las pilas, hay un tornillo Phillips que también quito y así poder retirar la tapa trasera. Aparto todas las piezas de plástico de la consola para trabajar más cómodamente. Sujetando la placa base hay tres tornillos Phillips que también procedo a quitar. Libero el cable de cinta de la pantalla de su conector y retiro la placa base con cuidado, desconectando la pantalla. Retiro las gomas conductivas y los plásticos de los botones. Para sacar la pantalla, retorzo la carcasa hasta que se suelte una esquina y tiro de ella con cuidado hasta sacarla de su hueco. Y ya puedo trabajar en la pantalla. La pantalla tiene en la parte de delante un filtro polarizador pegado con un pegamento llamado loca, que significa adhesivo líquido ópticamente claro. Pero una larga exposición al subdirecto provoca que el pegamento se queme, bloqueando la pantalla y dañando el filtro. Sí, directamente he puesto un trozo de un vídeo anterior. Estoy un poco vago. Para retirar el polarizador dañado, introduzco una cuchilla de manualidades por una esquina, para despegarlo poco a poco, hasta que puedo tirar con los dedos. Tengo especial cuidado en las esquinas, que es la parte más débil de la pantalla. Finalmente el polarizador sale con bastante facilidad. Este es el repuesto del polarizador. Tiene que ser específico para pantallas de Game Boy Advance, aunque también es compatible para Game Boy Color. Hago dos marcas con un rotulador en el filtro y corto un trozo para hacer una prueba. El polarizador lleva dos protectores de plástico, así que las marcas están en el protector, no en el polarizador. Conecto la pantalla a la placa base, que conecta una fuente de alimentación y compruebo que el filtro funciona correctamente. Le he quitado un par de trozos de los protectores de plástico, ya que los propios protectores alteran el funcionamiento del polarizador. He de asegurarme que la orientación es la correcta para que no salgan los colores distorsionados. Sabiendo la orientación correcta, coloco el polarizador encima de la pantalla y lo corto ajustándome a su tamaño. Antes de instalar el polarizador, limpio la pantalla con alcohol, para eliminar cualquier residuo de pegamento. Para colocar el polarizador, retiro el protector de plástico que protege la cara con adhesivo, y coloco este mismo protector en la pantalla para retirar cualquier partícula de polvo. Retiro el protector y coloco el polarizador rápidamente. Empiezo por el centro y voy extendiendo hacia los bordes tratando de que no queden burbujas de aire. Si se queda alguna burbuja, despego con cuidado hasta esa parte y vuelvo a pegar evitando que se forme otra burbuja. Una vez completamente pegado, retiro el segundo protector de plástico del polarizador. Vuelvo a conectar la pantalla a la consola para asegurarme de que funciona perfectamente, tanto la pantalla de encendido como con un juego. Es hora de volver a montar la consola y empiezo limpiando el interior del protector de pantalla para quitar cualquier partícula de polvo que haya, y seguidamente coloco la pantalla. Después coloco los botones de plástico y las gomas conductivas. Para poner la placa base, he de tener cuidado en encajar el altavoz en su posición, fijándome que hay una pestaña que tiene que coincidir con un hueco. Aseguro la placa base con sus tres tornillos. Con cuidado conecto la pantalla en su conector y lo aseguro con sus cierres. Coloco los botones L y R, los embellecedores de plástico de los laterales y el botón del interruptor. Cierro la consola con su tapa trasera, atornillando tanto el tornillo Phillips del compartimento de las pilas como los seis tornillos trilobulares del exterior. Ya solo tengo que ponerle unas pilas y un juego para disfrutar de la consola. Como veis en esta comparativa, la pantalla ahora es más luminosa y se ve mejor. Podéis encontrar enlaces del filtro polarizador en la descripción del vídeo. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado compártelo y suscríbete. ¡Gracias!